Liconza aumenta de 161 a 203 municipios con leche a un peso en Oaxaca. El Consejo de Administración de Liconza, encabezado por el director general de la paraestatal Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, aprobó este lunes ampliar de 300 a 400 los municipios del país donde se aplica la estrategia a peso el litro de leche, de los cuales más del 50% están en Oaxaca, donde se aumentó de 161 a 203 los municipios con este beneficio, Por unanimidad y debido al éxito que la estrategia a peso el litro ha tenido en 300 municipios, considerados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como los de menor índice de desarrollo humano, los consejeros dieron el voto de confianza a la propuesta de incorporar otros 100 municipios a este programa, en el que se invertirán más de 180 millones de pesos de recursos propios obtenidos por la disciplina financiera de la paraestatal. En este sentido, Pugaleiva subrayó. Ojalá este esfuerzo que el gobierno del presidente Peña Nieto han puesto al servicio de los mexicanos y regresándole la vocación social a la empresa, no desaparezca, que podamos institucionalizarlo, que podamos hacer de esta estrategia una práctica común y que en lo sucesivo permanezca como legado histórico de la administración del presidente Peña. En Oaxaca, el gobierno de Alejandro Murat absorbe el costo, por lo que la leche es gratuita para las personas beneficiarias. Gracias. Gracias. Gracias.